La mañana de este jueves 8 de marzo alrededor de 15 alumnos resultaron con intoxicación leve debido a una fuga de gas en la Narvarte. Unidades de la Cruz Roja acudieron esta mañana a las instalaciones del centro Clotet, ubicado en la colonia Narvarte, después de que varios alumnos presentaran síntomas de intoxicación por una fuga de gas. Aunque los alumnos fueron de los principales afectados, es importante destacar que la fuga no se originó en el plantel educativo. De acuerdo con los primeros reportes, la fuga fue ocasionada por los trabajos de demolición en un inmueble de la calle Heriberto Frías, que se ubica cerca de la escuela. Según explicaron a Chilango autoridades del plantel, los 15 alumnos afectados por la fuga de gas en la Narvarte fueron atendidos por la Cruz Roja y se encuentran en buen estado. Afortunadamente este incidente no causó daños mayores en la salud de los jóvenes. De hecho, a través de su página de Facebook anunciaron que los jóvenes no necesitaron hospitalización.